Ay no más copa Cris De los corridos bélicos que te ven las plumas chavalones Algo de esto con mi compa Renan Treco Aquí con la máxima de Torrón Coahuila Aquí en Tijuana en vivo banda ya se la sabe En bulevares de las ciudades ya nos vieron pasar Somos nueva gente que está al pendiente por el aire y por mar Tierras calicientes que hoy están calientes por gente de arriba Somos respetados y codiciados en esta ciudad Varios atentados ya me han tocado ahí en Michoacán Más cargos soldados y un fierro a un lado listo para detonar Dios me protege de toda esa gente que me ha querido tumbar Más no lo han logrado saben que soy bravo y no la pienso en accionar Desde el morillo me salí a buscarle para poder superarme Le quise dar buen futuro a mi madre siguiendo los consejos de mi padre Larga botellas para empezarme Como que eres elegante yo seguiré en mi rollo y es mi modo no van a poder pararme Vamos con todo y pa' delante El doble rey es buen clave Y pura máxima ventaja con Fernan Hernan Trejo Ya se la saben H.P.C.C.I. ya la saben En troca blindada se ve la plebada por Jalisco patrullar Somos gente nueva de las cuatro letras cual que le quiera tocar A la orden del uno y también por sus hijos saben que voy a saltar Hacemos pedazos ya les quedó claro que nadie los va a tocar Desde el morillo me salí a buscarle para poder superarme Le quise dar buen futuro a mi madre siguiendo los consejos de mi padre Traigan botellas para empezarme Con mujeres elegantes yo seguiré en mi rollo y es mi modo no van a lograr pararme Vamos con todo y pa' delante El doble rey es buen clave Hay nomás a Puro H.P. Y Puro H.P. Records con Pabladi Saludazos con Pabladi